El acto de hoy ha sido la clausura de la campaña de Navidad que comenzó el 1 de diciembre. Hemos hecho varias actividades. Las que comenzaron el 1 de diciembre fue el árbol de los deseos. Nosotros tenemos la costumbre de poner la decoración navideña después del Puente de la Inmaculada. El árbol de los deseos ha consistido en que cada uno de los alumnos del centro ha colgado su mayor deseo para esta fiesta y para el año que comienza. Lo han hecho en horario de religión o en horario de tutoría. Cada uno con sus tutores ha buscado el momento para hacer este gesto. Y después del Puente de la Inmaculada dio comienzo en sí lo que es la recogida de alimentos, de juguetes por parte de los cooperadores que también han hecho una campaña de recogida de juguetes. Y hoy ha sido la clausura de todas esas actividades. Mañana será el certamen de villancicos. Y bueno, pues hemos querido que los alumnos mayores del centro, los de sexto de primaria, pues hicieran este... Mayores del centro, no. De la etapa de primaria hicieran este bonito gesto de cantar su villancico que ha sido instrumental. Y luego, junto con los de cuarto de primaria, que forman también en el colegio un grupito llamado Círculo Misionero, cuyos fines son actividades solidarias, han formado una cadena solidaria desde el gimnasio hasta la parroquia, hasta Cáritas Parroquial. Allí se han llevado todos los alimentos en forma de cadena solidaria. Ellos han sido los que se han ido pasando los alimentos. Y ya está. Durante todos los días también ha estado puesto, porque el lema de la campaña de Navidad, si yo tuve hambre y me disteis de comer, ha estado puesto también este cajón solidario. Muchas familias han entregado alimentos para que ahora se formen unas seis cestas para ayudar propiamente a familias también de nuestro centro, además de la aportación que se ha hecho a Cáritas Parroquial. Otra de las actividades, aunque yo no he sido la que lo ha promovido, sino el centro juvenil, una actividad preciosa, ha sido la operación Potito. Cada año nuestros jóvenes se superan poniéndose en las puertas de las farmacias durante dos días, miércoles y jueves de la semana pasada, y han recogido más de 1.800 potitos, que también se van a repartir a distintas instituciones. Caritas Parroquial, Sáhara, las monjas de la Consolación, la Guardería del Cerro, pues más de 1.800 potitos. Y desde aquí dar las gracias a todas esas familias que son solidarias, que aportan ese granito de arena y que hacen mucho bien en estos tiempos.